Hola, soy el profesor Alejandro del Canto. Este es el octavo año básico 2017 del Colegio Francisco Encina. Hoy les presentaremos Burré, de Johan Sebastián Bach. Atentos. Un, dos, un, dos, y... Un, dos, un, dos, un, dos, y... Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un...